Ah, ahora sí tocó descansar, tocó descansar, que vamos a poner bien chulo, chulazo, a ver que, a ver que cae, ella, mayella, ay, chiquilla mía, a ver, vamos a ver que va, es fin de semana y el cuerpo lo sabe, ay, 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 vamos a ver, vamos a ver, humo de patrágora, ay, 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 chiquilla mía, ay, y arriba yo, mi apá y la chona, Vámonos, vámonos, porque hoy es fin de semana y el cuerpo lo sabe, ella, mayella, ay, chiquilla mía, ay, 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 abuelo, pero seguro viejo, Arremanga todavía, no crean que es viejo, porque viejo es viejo. Y arriba yo, mi apá y la chona Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de chona, Todos la conocen con el apodo de chona, su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador, la gente la mira y la empieza a gritar Bramo, bramo